Me tira como un puma Me ha movido enfrenada, amigo, no te muevas enfrenada, de verdad Buenas mazazos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y sí, he vuelto a las ranques de Reisun Con el GT3 en Nurburgring Salimos en P14 y... Zona complicada, porque en el grupo de medio, ojito Venga, por ello, eh Salimos P14, ojito con la salida Bah, buena salida Con el GT3, ojo Voy con el porche, este de mí va a salir un poquito mal A ver si lo puedo aprovechar Uf, qué poca velocidad puta tengo, madre mía Pues estoy por el todo del medio, cuidado Venga, elijo por fuera, mucho cuidado la primera frenada Perro no fríos Ruedas frías, delante hay lío Se tocan varios ¿Dónde va a estar el MV? Uf, Anitta Sacco y yo he ido demasiado conservador Venga, no pasa nada Interior esta zona, zona lenta muy complicada Pues he perdido puestos, eh He perdido varios puestos, venga Tranquilos Buah, hay muchos toques entre el Audi y el MV delante, cuidado Que no he trompeado un coche, ha trompeado uno Vale, pero no pasa nada Aquí, cuidado Car right Tengo uno a la derecha Cuidado, le veo en el radar Bien Que no se vaya largo, por favor, eh Que no se vaya largo Que no se vaya largo Buah, este de MV, entrada súper lento Que así me lo como yo Lo obligo a hacer trazada por fuera y he perdido todo ahí Bueno, al menos me tengo el interior ni esta Cuidado con el Audi Cuidado con el Audi Audi De verdad, no deja espacio ahí Madre mía O sea, es extraño, eh Yendo por fuera, que no deja espacio Se lo juega mucho Como vaya por el interior Imagínate Venga He perdido varios puestos Bueno, estoy en el mismo quinto Solo un puesto Venga Es una... Es la variante de Nürburgring Con la Chican rápida O sea, que aquí Adelantar es complicadísimo Y un paralelo es morir seguro Claro, lo tengo clarísimo Que hay que ir Volando en la Chican rápida Yo prefiero la lenta, la verdad Me gusta más la lenta Me da más opciones Y aquí, cuidado A ver qué hace el Audi Esto es súper agresivo, eh Este Audi Bork se llama Mr. Bork Vale Un poquito de rebufo Pues va a ser duro, eh El top ten es el objetivo Pero va a ser muy difícil Venga, primera vuelta completada Son 11 Me tiro como un puma Ha movido en frenada, amigo No te muevas en frenada De verdad Y se trompea Y me lo como yo Madre mía, de verdad Joder Pues es mala suerte, eh El top ten es puesto en nuestra cara Venga Y el otro que se ha movido en frenada Delita Bueno, cuidado ahora Cuidado que estamos en todo el grupo Joder, seguimos perdiendo muchísimos puestos Esto va a ser difícil Vamos a tirar loco este Salir largo el Mercedes Sí, casi trompea De hecho, a puntísimo de trompear Venga, venga, venga Casi lo tengo Es una jungla esto, eh Cuidado Estamos en el perro sitio posible Tengo interior Pasa por fuera ese coche No, es imposible Aquí por fuera es imposible Es lo bueno Veo BMW, Porsche y Mercedes, eh Por fuera Como puma Me ha ido largo Ah, 10 incidentes Cuidado, cuidado con eso Cuidado con los incidentes Que son 30 El límite Y ya vamos a ir Muchísimo Se ha tirado Cuidado, se ha tirado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Lo va a salvar? ¿Le va a salir? ¿En serio? No, no le sale Bueno, aquí Casi lo aprovecho Madre mía Se ha ido un poco loco Este hombre Un poco loco Bastante loco Ya dije que en las chicanas Adelantar el foodie A ver Casi le sale Porque el coche no lo ha perdido O sea, lo ha metido en curva Claro Eh, el resto también ha frenado Ojo, me tiro Como puma Por fuera Ojo el póster que le hago por fuera Ojo el póster que le hago por fuera Vaya póster Vámonos Vamos Sigamos en paralelo Y se lo hago Ya estaría Cuidado ahora Cuidado que se mete Cuidado que se va a meter Vale Pues nuestro ¡Uh! Pero que lo he hecho Axe Pero Axe Vámonos T18 Bueno, así muy atrás Muy lejos Este coche se va Súper largo Lo que me voy de delante Cuidado Tengo que dejar Correr mucho el coche Para que gire O sea, como toques un poco de gas Parece un TCR Ojo Ojo que me está haciendo Ojo, ojo, ojo Pues me lo ha hecho Bueno, la TICAN Ojo que este es famoso por la TICAN Pues me lo ha hecho Pues me lo ha hecho Vale, le atacamos a la TICAN Imposible Marcho, perfecto Mi delante se va a tocar Cuidado Mucho puedo tropear Tropeo ese BMW Es en Mercedes, perdón Y yo también tropeo Casi me... Casi voy fuera Madre mía Bueno Vale, pues tenemos posibilidad De llegar al P... Al P15 Madre mía Lo que le acabo de decir Y no lo estoy queriendo Pero no muy pronto Me ha dado por 4 Me ha dado por 4 ahí Por 17 A ver Que lo he hecho ahí El Dive Y lo voy a hacer por fuera El otro Es increíble esto Qué pelea más bonita Cuidado no nos toquemos A ver La verdad que no quería tirarme Otro por... Bueno, llevo 18 incidentes Mucho cuidado Con los por 4 Que aquí se regalan Mucho cuidado con esto Tengo que dejar Acero tracks Y por 4 Ojo porque Tiene miedo Se cubre Vale, pues interior Interior por aquí El Puma No quiero hacer relacito Vale, lo hacemos Vaya, pelea con Ax Por Dios Ese BMW Que peleón Venga Estamos P17 Vamos muy lentos No sé si 26 es Y se puede hacer 24 En mi caso, vamos Vale, aquí no se tira como loco Este se va largo Por fuera Ojo Ojo Ey, ey, ey Cómo saca los coditos ahí Venga Está bien Está bien Son codos Que se pueden hacer Otra vez se va largo Está muy muy fallón este hombre Cuidado Buscamos una buena salida Lacito Tuve que soltar Bien cubierto el lacito Me va a cubrir Por fuera como Puma Por fuera como Puma Y posible Sí, es posible Es posible Ojo, ojo, ojo Ha fallado él Ha fallado él Vámonos Venga Bien, bien, Borja Vamos Y a partir de aquí La carrera fue tirar a ritmo Íbamos casi un segundo más rápido Que los de delante Que el P13 P14 Y bueno, pues claro No daba tiempo Así que no llegamos Al final un coche trompeó Y quedamos P14 Pues bueno Pues ya estaría Mazazos Top 15 Ok